Con el propósito de impulsar el desarrollo turístico y fortalecer la colaboración entre empresas del estado, la directora de turismo de Tepeji del Río, Amayali Contreras Sánchez, participó en la Feria Turística Empresarial organizada por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo. Este importante evento tiene como objetivo posicionar a Hidalgo como un destino atractivo para negocios y oportunidades turísticas. Durante su participación, la directora estuvo acompañada por representantes locales que destacan en la oferta gastronómica y artesanal de la región, entre ellos Humberto Calixto Montes del Pulquito Feliz en San Idelfonso y Adrián y Rolando Martínez con la barbacoa de borrego y puerco de banquetes Marper en Melcholo Campo. Además, se presentaron productos tradicionales de El Salto, la salsa de chinicuil y aguamiel de Cocina Yolzin, los helados de elote de helados artesanales Don Macario y los trabajos artesanales de telares Crisantemo de Cristina Benítez Ruperto. Nos sentimos plenamente agradecidos por la invitación a este encuentro y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para hacer de Tepeji tu conexión con México, expresó la directora de Turismo. Asimismo, se reconoció la labor de la presidenta municipal Tania Valdés Cuellar, quien ha brindado su respaldo a las acciones que buscan impulsar a Tepeji a nivel estatal, fortaleciendo su identidad y atractivo turístico. Este tipo de actividades refuerzan la proyección de Tepeji del Río como un destino estratégico en Hidalgo, promoviendo su riqueza cultural, gastronómica y artesanal. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.